Hola, hola, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Ella Dice. La mayoría de las personas suele tener la idea de que para los famosos, sobre todo para los que gozan de una gran fama y fortuna, es fácil conquistar cualquier corazón, pues precisamente sus fabulosas cuentas bancarias y la popularidad que poseen parecen ser elementos más que suficientes para hacerlos atractivos a los ojos de los demás. Sin embargo, lo cierto es que la realidad es muy distinta. Como sucede entre las personas comunes, las celebridades también son rechazadas e incluso son mandadas a la temidísima friendzone, tal y como hoy parece ser el caso del rapero Kanye West. El pasado mes de junio, a tan solo unos meses de iniciar los trámites de divorcio con Kim Kardashian, diversos medios dieron a conocer que el polémico músico parecía haber comenzado un idilio amoroso con la modelo Irina Sheik. Según lo reportado, Sheik y West habían viajado juntos a Francia para celebrar el cumpleaños número 44 de él y se habían hospedado en el mismo lujoso hotel. En las imágenes que sobre el encuentro circulaban en la red, se podía ver al famoso cantante y a la guapa top model rusa de los más sonrientes disfrutando de un paseo por el campo, lo que disparó hasta el cielo, las especulaciones de que la suya había sido precisamente una escapada romántica. Horas después de que los informes de una posible conexión amorosa entre ellos fueran dados a conocer, Kanye e Irina fueron vistos nuevamente juntos saliendo de un avión privado en un aeropuerto de Nueva Jersey, lo que hizo que finalmente fuera dada por sentada la relación. La vinculación de ambos famosos para muchos resultó una sorpresa, pero pronto se supo que Irina y Kanye tenían años de conocerse, aunque su nexo siempre había sido exclusivamente profesional. Sin embargo, aunque tras estos avistamientos su vínculo laboral parecía haber trascendido al plano personal, hoy nuevos informes apuntan a que, aunque este en efecto era el deseo de West, la modelo ha preferido poner un alto y mantener las cosas con él simplemente como una amistad. Este miércoles, un reconocido portal estadounidense ha filtrado que recientemente Kanye West le pidió a Irina que lo acompañara a París a un desfile de alta costura, pero que la hermosa chica prefirió rechazar su propuesta. A Irina, Kanye le gusta, pero solo como amigo. Ella no quiere que la asocien a él de una manera romántica, que es lo que habría ocurrido en la prensa si hubiera accedido a viajar a París con él. Habría sido otro mes de noticias diciendo que ellos están saliendo y a ella no le interesa, ha dicho un informante al mencionado medio. Irina Sheik es la primera chica con la que se vincula románticamente a Kanye West desde que este se separó oficialmente de Kim Kardashian, lo cual sucedió en febrero de este año. Como hemos dicho, la noticia de su supuesto romance de inmediato acaparó los titulares e incluso Kim Kardashian, a través de un tercero, se expresó al respecto diciendo que de ser el caso aprobaba la relación, pues ella solo quería que el padre de sus hijos fuera feliz. Sin embargo, aparentemente las cosas entre Irina y Kanye no trascenderán. De hecho, respecto al controvertido viaje que hicieron juntos, las fuentes dicen que pese a los rumores, Irina acudió a este solo como amiga, pues junto con ella había al menos otras 50 personas celebrando el cumpleaños de West. Según los informes de hoy, la modelo rusa está muy a gusto con su soltería. Ella está completamente volcada en su trabajo y en cuidar y procurar a la hija de cuatro años que comparte con el actor Bradley Cooper. La semana pasada, West estuvo brevemente en París. El famoso acudió hasta este país europeo para presenciar un desfile de modas, desfile que presuntamente fue al que rechazó acompañarlo Irina Sheik. El músico acudió a la pasarela sin compañía de nadie, completamente solo. Sin embargo, destacó debido a que hizo una aparición dramática, pues se presentó usando una máscara con estampado felino que cubría toda su cabeza, misma que no se quitó durante todo el evento. Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima.